La selección de Guatemala ya alcanzó su techo futbolístico, en este video hablaremos al respecto, acompáñenme. Hola amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, esta vez para hablar sobre el nivel de la selección nacional de Guatemala. Ayer me pasaron un video de dos periodistas que debo admitir valoro bastante su trabajo porque le dan cobertura a la CONCACAF, uno de ellos es de Honduras y el otro es de Costa Rica. Y me llamó la atención que mencionaban que Guatemala ya alcanzó su techo futbolístico, es decir que Guatemala ya no da para más, no puede pelear ni en Liga de Naciones ni en la eliminatoria mundialista. De hecho ellos mencionan que Guatemala está quizá para pelear uno de los repechajes, debo decir que con eso estoy de acuerdo. Además mencionan que somos inferiores a Panamá, Honduras, Costa Rica, Jamaica. Primero quiero decir que es muy bueno conocer y saber cómo califican el proyecto de la selección de Guatemala en otros países. Porque a decir verdad acá en Guatemala muchos medios, muchos youtubers, muchos creadores de contenido inflan el nivel de la selección y eso al final no termina siendo realista. No es algo objetivo y cuando enfrentamos a selecciones de otro nivel terminamos perdiendo y la gente sufre. ¿Pero por qué? Porque antes le vendieron mentiras. Los que son seguidores de mi canal y siguen sobre todo mis directos sabrán que mi opinión es que Guatemala está para uno de los repechajes. Veo muy difícil pelear por uno de los boletos directos a la próxima Copa del Mundo, pero tampoco es algo imposible. Porque para mí la única selección de las que juega eliminatoria que está un peldaño por encima de las demás es Panamá. El resto en mi opinión está muy parejita y acá la historia no cuenta. Es el momento actual y para mí ni Costa Rica ni Honduras están en su mejor momento. Dicho esto, creo que Guatemala no ha llegado a su máximo nivel o a su techo en lo futbolístico. Es precipitado decirlo cuando por algo los procesos llevan tiempo. No podemos hablar sobre el nivel o sobre el techo de Guatemala porque recientemente no le ganó a Costa Rica. Que eso también nos podría dar la impresión de que Costa Rica está en un pésimo nivel porque no le ganó a Guatemala. No sé si me explico. La azul y blanco al mando del profe Tena ha dado unos pasitos importantes. Eso sí, poco a poco y también ha tenido pues algunos resultados que no fueron favorables como no clasificar a la Copa América por ejemplo. Pero todos sabemos que en esa edición Trinidad y Tobago tuvo un calendario más favorable. Guatemala es cierto, perdió con Trinidad y Tobago, pero ese partido fue en condición de visita. Acá en casa seguramente se habrían sacado los tres puntos y la clasificación hubiese cambiado. Pero esos son otros temas que podemos analizar y por los cuales Guatemala no alcanzó esa clasificación a Copa América. En Copa Oro fue distinto. Guatemala clasificó a la segunda ronda y otras selecciones centroamericanas no lo lograron. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el nivel de todas? ¿Y por qué Guatemala ya llegó a su techo pero las otras no? Guatemala aún tiene mucho por delante y claro que hay cosas por mejorar. Pero creo que sí se puede aumentar el nivel progresivamente. Además vuelvo a lo mismo. Para mí el único proyecto sólido en CONCACAF de los que van a jugar la eliminatoria es Panamá. Luego ni Honduras, ni Costa Rica, ni Jamaica con todos sus jugadores interesantes pero que acaba de cambiar de entrenador. Tienen un proyecto como el que tenían hace años atrás. Y es ahí donde Guatemala se puede convertir en un rival complicado para cualquiera. Guatemala es un equipo difícil de vencer en casa y eso es importante en una eliminatoria. Recientemente jugamos contra Costa Rica y no lograron vencernos y volveremos a enfrentarnos ahora como visitantes. Ahora vamos a jugar en Costa Rica y eso puede ser un parámetro para lo que podemos esperar de Guatemala en la próxima eliminatoria. Y aunque digan que los resultados son porque Costa Rica anda mal, creo que es un error no decir que Guatemala algo está haciendo bien. Porque la selección chapina ha pasado de dar lástima en este tipo de partidos a por lo menos competir. Les falta mucho, eso es cierto. Pero ya se metió en ese grupo de selecciones que pueden dar pelea. O que al menos no son un rival que la mayoría quieran enfrentar. Y lo que decía antes, hay mucho por mejorar. No hemos llegado al máximo. Se puede escalar un poco más. Nicaragua es una selección que viene en ascenso y que para mí tiene un proyecto interesante. Y tampoco ha llegado a su techo futbolístico. Y en los últimos partidos que ha tenido contra Guatemala, no ha podido ganar. Algo bien tiene que estar haciendo Guatemala. Como dije al inicio, es bueno escuchar opiniones de otros países porque eso nos da otra perspectiva. Pero en este caso en específico, difiero con que Guatemala ya llegó a su techo. Estoy de acuerdo con que un objetivo real en la eliminatoria mundialista sería llegar a uno de los repechajes. Pero todo depende de cómo lleguen las otras selecciones. Porque en este momento, si a Guatemala le toca compartir grupo con Honduras o con Costa Rica también, puede pelearle el boleto directo. Guatemala estuvo en lo más bajo de la CONCACAF. Pasó por la Liga C, por la Liga B. Y ahora recién está jugando su segunda temporada en la Liga A. A pesar de eso, se ha mantenido. No como por ejemplo la selección salvadoreña que bajó a la Liga B y que ya tenía más experiencia en la Liga A. Guatemala es una de esas selecciones a las que les ponen la ficha para poder avanzar de ronda. Y eso es positivo. Eso que quiere decir que Guatemala ha ido en ascenso. Y como he dicho varias veces, para mí aún no ha llegado a su techo. Por supuesto que llegar a competir contra México, Estados Unidos y ahora Canadá va a ser muy complicado. Y a eso sí creo que no nos va a alcanzar el nivel. Porque eso justamente ni siquiera lo hace en Costa Rica, Honduras y a Panamá le cuesta. Recientemente no hemos tenido algún centro americano que haga las cosas muy bien en la región. Y que por ejemplo gane una Nation League, gane una Copa Oro. Porque eso ya es otro nivel al que nuestras selecciones no van a llegar. Así que por qué hablar mal de Guatemala y decir que ya llegó a su techo cuando aún hay una eliminatoria por jugarse. Y donde Guatemala, vuelvo y repito, les puede dar bastante pelea. No hay que pecar de soberbios porque el único proyecto sólido en este momento es el de Panamá. Y que aún así no está tan por encima del resto de selecciones. El nivel es parejito. Pero qué opinan ustedes amigos, creen que Guatemala ya alcanzó su máximo nivel, es decir, ya llegó a su techo futbolístico o aún tiene mucho que dar. Dejen todas sus opiniones en los comentarios, voy a estar leyendo y respondiendo a alguno de ellos. Creen que Guatemala puede pelear por un boleto directo a la Copa del Mundo o coinciden conmigo que a lo máximo que podamos aspirar es a uno de los repechajes. Repito, no tengo nada contra ambos periodistas. De hecho, admiro y valoro su trabajo. Creo que hacen un muy buen trabajo dándole cobertura al fútbol de CONCACAF. Pero hay cosas en las que difiero. Y yo como guatemalteco que he visto el proyecto en nuestra selección y que me gusta ser objetivo y realista. Creo que aún no hemos llegado a nuestro techo. Y tenemos mucho que mejorar y mucho más por ofrecer en las futuras competiciones. Este es un proceso que está pensado a largo plazo. Y aunque los pasos que hemos dado no han sido tan impresionantes, creo que sí hemos ido en crecimiento. Si les ha gustado el video pueden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y esto ha sido todo en esta ocasión. Nos vemos muy pronto con un video nuevo. Adiós.